El presidente de Ecuador, Rafael Correa, rechaza rotundamente posibles retaliaciones internacionales contra el sector empresarial, por lo que concesión de asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange. ¿Por qué acabamos de aceptar retaliaciones comerciales para el asilo ciudadano? Eso es inaceptable, Pablo. Lo que yo se pido, pues, es la concientización, el respaldo del gobierno, del país, del sector empresarial. Todos juntos debemos protestar ante tamaña de fachate. Esta declaración la ofreció el presidente Correa durante una reunión en Quito entre el sector empresarial y delegados del gobierno nacional. El mandatario señaló que no claudicará ante las posibles amenazas de Europa y de Estados Unidos de no renovar las preferencias arancelarias con la nación del norte. Correa reiteró que jamás negociará ni mercantilizará la soberanía de su nación. Y llega la misión de la organización.